Estas son las nochecitas que cantaba el César Hoy por ser noche de Venus te las canto yo a ti Estas son las nochecitas que cantaba el César Hoy por ser noche de Venus te las canto yo a ti Estas son las nochecitas que cantaba el César Hoy por ser noche de Venus te las canto yo a ti Estas son las nochecitas que cantaba el César Hoy por ser noche de Venus te las canto yo a ti A ti